¿Y si usted me da esa chaqueta que parece de putiplista pilingui? Bueno, yo se la dejo, lo que pasa es que no sé si le vale. Sí, para hacer el ridículo en mi pueblo sí. Me vale porque la chaqueta es joya. Usted por arriba parece espartaco y por abajo se ve el pantoja. Entre amigos, domingo 20-30, en el 10, el primer canal uruguayo. El chiste, yo soy un perro, hombre. Sí, de las cejas para arriba. Presenta, Golstar.